¿Para qué sirve esta aplicación que están viendo en pantalla? Nos va a permitir reportar emergencias que pueden surgir durante el robo, si te roban el vehículo, si hay una coalición, perdón, colisión o accidente automovilístico, vehículos o personas sospechosas. Esto es bien importante que los ciudadanos lo hagan. O sea, hoy si nos hablan al 911 o si utilizan esta aplicación, muchas veces hemos tenido buenas detenciones con personas que nos hablan y nos dicen vehículos sospechosos. Vehículo sospechoso o si traía un arma, eso nos ayuda muchísimo porque los ciudadanos son nuestros ojos. Obviamente cualquier actividad ilícita, una persecución, algún delito o una urgencia médica. ¿Qué es importante mencionar? No es una aplicación para sustituir lo que hacen los ángeles verdes o lo que hacen los auxilios carreteros. Eso nos han preguntado mucho. Es una aplicación para un tema de seguridad. Obviamente si hay un accidente, por supuesto, y no tienen señal en el celular, la pueden utilizar. Y ya tiene un botón de emergencia en el centro, en el cual literal solamente lo tienes que tocar. Tienes dos opciones. Lo tocas y ya. O lo tocas y puedes iniciar un chat. ¿El chat para qué es? Para que me mandes una foto, un video o me amplíes la información. Si no puedes porque me vienen persiguiendo, voy manejando, con que lo toques, a mí ya me genera un punto de geolocalización y te voy a enviar ayuda. Aunque no me hayas dicho todo. Funciona para toda la república. La aplicación funciona para toda la república. ¿Dónde es más eficiente? En el occidente, es decir, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, León, Aguascalientes, funciona mejor porque hay en ruta a los C5. Entonces, en ruta 911, pero si estás del lado de Jalisco, me marca Jalisco y a mí. Si estás en Zacatecas, me marca Zacatecas y a mí, porque yo soy el desarrollador. Pero es más eficiente porque en automático llega a los estados que estamos colindantes. Si estás en el interior de la república, va a llegar al 911 y me va a llegar acá y yo referencio al estado donde estás. Es un poquito más, son 30 segundos más. Algo importante de esta aplicación, aquí nos gusta ser muy, muy transparentes. Esta aplicación es nueva, es completamente nueva. Ustedes lo saben, de manera tecnológica, las aplicaciones normalmente se descargan de las stores, de Play Store y de App Store. Sin embargo, esta todavía está en revisión. No podíamos esperarnos dos meses. Nosotros ya la enviamos a revisión, las stores tardan dos meses. Si nosotros nos esperamos a lanzarla dentro de dos meses, en dos meses pueden pasar muchas cosas, y más como está la situación en el país. Nosotros ya la lanzamos, se van a dar cuenta que para descargarla, sí tienen que hacer más pasos, porque el teléfono les va a decir, oye, no está en la store, podría no ser segura, o está seguro de descargarla. Son más pasos para descargarla. Al final, la aplicación, si tú la descargas ahorita, cuando suba las stores, se va a actualizar.